Hola chicos, en este día, hoy vamos a estar con Jorge. Les vamos a presentar a nuestro tío. El novio de mi hermano. No, el novio de Pato. Pato, muy crotín. Hola hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, a ti te gusta. Sí, solo que casi no salen los videos. Es que la última vez es que te dice que está tan lejos. Es que tú también la última vez es que también te dice que hagas un video y no te hiciste. Sí, pero es que me da vergüenza de que me digan que estoy feo. No, no estás feo. Es que mira mi pelito que tengo, no tengo cabello, estoy calvo, no tengo cabello. Tío, mira el pelito, parezco un bebé. Por eso digo, tengo vergüenza. Ah, eso nos tocó un gato a morir. No vayan a comenzarse a dar visitos. Está bien. Ya terminamos. Y hoy les vamos a mostrar que vamos a jugar extremo con mi tío. ¡Ay! ¡Ay! ¡La cámara! ¡No, la cámara! Hoy vamos a jugar extremo con mi tío, ¿verdad, tío? Sí. Sí, sí, vamos a jugar. Vamos a jugar a Luchi. Vamos a jugar primero dos juegos. Juegos. ¡Ay! Se traba. En lo que se terminan esos dos juegos, ya va a ser el fin. Y esos dos juegos extremos, vamos a jugar Luchitas. Y el otro va a ser de quien es el más alto. Y el que es más alto, van a cargar a todos. Y tenemos que durar un tiempo y el quien se caiga, va a perder. Sí. Y hasta ahí se termina. Como pato nos tiene que cargar, igual este nos va a tener que cargar Jorge. De más alto tiempo. Sí, porque ellos son los únicos más grandotes. Sí. Bueno, también mami, pero mami no quiere jugar. Nos quiere jugar juegos de bebés. Bueno, no son de bebés, son juegos de rosa y a ella no le gusta jugar esos juegos. Muy bien, vamos a comenzar con el juego de Luchitas. ¡Sí! A ver, les presentamos a la grandiosa patita con su novio. Y Pato va a pelear contra... ¿Quién quieres pelear? ¡Contra tu nene! ¡Tres! Bueno, ¿están listos primero? Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Ahora, más bien. ¡Peleen! ¡No, todavía no! ¡Oh, no! Mi hermana sí es muy ruda. ¡Bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Segundo round! ¡Yo contra osita! Como somos chiquitos, por eso. Pero no voy a dejar que me pegue. Bueno... Muy bien, la gana rura es Uso. Ahora no tengo... Pato y Uso son los ganadores. Ahora Tigre contra... Contra su... Contra su... Nuestra hermana. Es hora de que te parta en dos. ¡Ay! ¡No espera! Su hermana sabe el carácter. ¡Ay! Un round vencido. ¡Muy bien! ¡Los ganadores son las niñas! Y creo que me rompieron un hueso. ¡Muy bien! ¡Los ganadores! ¡Siguiente parte! Ahora vamos a jugar el... Que... El que se suba en el otro. ¡A ver! ¡No! ¡Qué más grandotes! ¡Ay! Lo siento que ustedes no tienen que... ¡No! ¡Pásame a Tigre! ¡Hola! ¡Espera! ¿Es que puedes aguantar? Yo voy a hablar de... ¡No! No voy a poder aguantar. Voy a morir. ¡Pásame! ¡Tigre! ¡Ay! ¡No! ¡Me voy a caer! ¡Pásame! 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 ¡Ay! ¡Aquita es un sota! ¡Pásame! ¡No se bañan desde un disco! ¡Muy bien! ¡Solo hasta 50! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dietiocho! ¡Dietinueve! ¡Veinte! ¡Veintiún! ¡Pfff! ¡Ay! ¡Tigre se cayó! Es que no me agarré bien Continuamos 17, 18, 19 20, 21, 22, 23 24, 25, 26 27, 28, 29 30, 31